Allá vamos a seguir con el tema, nos está llamando urgente nuestro móvil desde la ciudad de Mar de Plata, Miriam Astaita, y está hablando de Milay. Una de las cosas que yo fui muy explícito, mira, la frase fue, ¿verdad que te doy la frase exacta? La frase dije, los contratos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla. Eso significa que vamos a pagar la deuda, vamos a honrar la deuda, y no solo eso, sino que además el rescate de las delix va a ser un rescate de mercado, es decir, se van a respetar los derechos de propiedad. Por lo tanto, agitar el fantasma del default me parece una irresponsabilidad. Es decir, no vale todo, no vale todo. Esto quiere decir, no se puede estar agitando el caos en una situación tan delicada como la que está Argentina. Milay, ¿por qué sigue el plan de dolarización? Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Así es que, para nosotros, esto es una... Eliminar el Banco Central, te diría que es parte de nuestra... Es una política inamovible, básicamente porque creemos que hay una cuestión de índole moral, que robar está mal. Hay una cuestión de índole técnica, y es que, digamos, la cantidad de dinero en la economía la determina la demanda de dinero, no la oferta de dinero. La oferta lo único que hace es determinar el nivel de precios. Entonces, nosotros tenemos después distintas alternativas para hacer la dolarización, y nosotros creemos que el principal problema es político. Porque con el señoríaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco, los políticos le robaron a los argentinos de bien en los últimos 20 años 280 mil millones de dólares. Entonces, yo le preguntaría a ustedes si están de acuerdo que los políticos nos roben 280 mil millones de dólares o que nos roben 25 mil millones de dólares por año, como están haciendo ahora. Me parece un escándalo, ¿no? Bueno, estábamos acá escuchando a Miley, polémico, ¿no? También porque armó todo un encuentro paralelo fuera del coloquio de ideas, ¿no? Así que esto creo que el día de hoy va a traer bastante polémica. Bien, vamos a seguir.